Siento tu piel No puedo continuar si no estás De tu mano quiero caminar Mi muñequita, aquí está tu gala Es la hora de decir la verdad Deja la locura, me llevas a la luna Ven, 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 a volar Deja la locura, para que la duda Ven, 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 a volar Toma este pasaje, te invito a quererme Toma tu equipaje, te invito a quererme Nos vamos de viaje, te invito a quererme Ven, 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 a volar Deja la locura, baby, deja la locura Acércate un poquito, dame un besito Deja la locura, baby, deja la locura Es que no puedo contenerme cuando yo te miro Eres tan bella y no te vas a arrepentir Todo lo daría por ti Yo te quiero cerca de mi Te voy a querer, no me trates mal Este es el momento y lo vamos a intentar Déjate querer, yo te voy a amar El que no arriesga, no gana Y si no es hoy, es mañana Deja la locura, me llevas a la luna Ven, 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 a volar Deja la locura, para que la duda Ven, 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 a volar Toma este pasaje, te invito a quererme Toma tu equipaje, te invito a quererme Nos vamos de viaje, te invito a quererme Ven, 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 a volar Fantástico Yuna él Jaja Buenidí Ah, ah, oh, ro natural Ah, ah, oh, lo natural 살�ón Ah, ah, oh, lo natural Yo, yo, yo